Hola sinadictas y sinadictos, ahora el mundo criminal y estas tres chicas están de regreso. Hoy te daré mi opinión sin spoiler de la tercera temporada de la serie Chicas Buenas, comencemos! En primer lugar te tengo que decir que esta serie ingresa por la puerta grande porque los dos primeros episodios son fascinantes, tienen muchos giros, mucha energía, acción y esas tres chicas nos brindan más de lo que ya saben hacer, es decir cuidar a su familia pero por allí meterse un par de líos criminales y esto no saldrá siempre como lo esperan porque acá la seguridad siempre estará en juego. Me gusta que la producción siempre le da libertades a estos personajes para desenvolverse en ciertos caminos y eso es agradable ver porque de cierta manera lo hacen todo más natural y real, por ejemplo ya sabemos que acá no hay nadie 100% bueno ni tampoco 100% malo. Estas actitudes son muy naturales, tienen motivaciones bastante fidedignas y esto lo hace como que cercano y sobre todo empatizas automáticamente con estas chicas y con los personajes que se van introduciendo en esta historia. Todos tienen un toquecito especial algo que te hace interesar por esta historia y esto también se debe a la gran actuación en especial de las tres principales protagonistas. Una diferencia que pude encontrar en esta temporada es que el trabajo está visto desde otra mirada, acá es como que mucho más profunda y eso me agradó porque más allá de que por ejemplo tú tengas un trabajo diferente y eso seguramente pasa es que acá algunas cosas son comunes como la responsabilidad, el agobio de ese trabajo y esas cosas con la familia que siempre están presentes. Eso sí, por allí te puede parecer más de lo mismo ese problema del dinero y del trabajo que no ganas lo suficiente, eso me pareció un poquito ya repetido porque en la temporada 1 y 2 también está ese mismo problema ¿no? de que el dinero nunca es suficiente y esto te da como un aval de hacer algunas cosas que no son del todo buenas. Si te hablo de momentos para reír pues acá hay muchos, yo me reía en varias ocasiones y eso es lo bueno de que está muy bien balanceado en las tres protagonistas, no hubo ningún solo capítulo que yo diga wow este es un poco aburrido o algo denso, más bien todos son muy entretenidos y son acordes a toda la historia, así es que nos van entregando momentos así fantásticos de muchos giros, una narración súper fluida. Eso sí, más allá de que disfruté esta serie ya en el capítulo final que me pareció un buen cierre, me hice esta pregunta porque uno se da cuenta que en ese capítulo por ejemplo hay algunas cosas pasadas que se vuelven a repetir, así es que por ahí yo con sinceridad te digo que espero que ya terminen pronto esta serie porque seguir repitiendo esta misma fórmula no sé si algún día puede cansar. Hay un personaje que regresa a esta temporada que eso me agradó porque le da mucha energía y pone de cabeza varias cosas pero más allá de que él me gustó, me hubiera gustado que hubieran hecho un efecto sorpresa más wow porque por ejemplo antes que él aparezca hay varias escenas que por ahí ya te dicen que él va a aparecer y cuando lo vemos en pantalla, si bien me gustó no tuvo un gran efecto del que se pudo haber logrado. Yo que hubiera cambiado en esta temporada pues la creación de los personajes yo que hubiera cambiado en esta temporada pues la creación de los personajes no digo que sean erróneos, eso sí, pero una creación así que vaya aumentando que conozcamos más algunas actitudes hubiera sido mejor porque esta temporada inicia con unos capítulos iniciales, me gustó más el primero, el segundo pero el tercero también está bueno, que tienen mucha pero mucha energía y son los mejores ya cuando vayas avanzando la mitad por ejemplo también es buena y el final también me gustó pero sin embargo para mí no se compara ninguno con los primeros capítulos en donde le ponen todo el arsenal y por ahí esto del crecimiento de los personajes no se logra ver porque en un principio pasan cosas y ya vemos actitudes muy rápidas. Chicas buenas, es una serie que sigue siendo muy entretenida y es una buena opción para disfrutar. Y recuerda que esta es solo mi opinión, ya en el mundo de cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes así que anímate a dejar la tuya en los comentarios en verdad ha sido un enorme gusto hacer esta crítica gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en Marco de Cine Goodbye